Este es el gesto para pedir ayuda contra la violencia a las mujeres, que es muy importante aprenderlo, tanto quien quiera pedir ayuda como quienes deberían reconocer el gesto. Me gustaría que este concierto fuera un lugar donde todo el mundo, hombres, mujeres, niños, abuelos, todos puedan sentirse a salvo, donde pueden sentirse todos protegidos. Desde cuando hemos empezado esta gira en Europa, hemos visto todas las noches muchísimas abuelas, mamás, mujeres, chicas, niñas, incluso niñas, esta generación muy grande que está enfrente de mí, especialmente a las niñas quiero decir, que merecen vivir su vida sin ningún miedo, sin ninguna violencia, sin ninguna vergüenza, solo con amor.